Estudié medicina durante muchos años, pero fue aquí donde aprendí a ser médico. Cuando empiezas a ejercer, tu vocación se llena de sentido. Una de las cosas que más ha evolucionado durante estos años ha sido la forma de aprender. Y también de enseñar. Desde siempre hemos tenido la inquietud de formar a los mejores profesionales. Somos pioneros en la enseñanza, apoyándonos en la tecnología. La tecnología no deshumaniza la asistencia, sino que nos permite personalizarla. Gracias a la tecnología conocemos mejor a los pacientes y les podemos dar el trato y tratamiento que cada uno necesita. Antes eran los pacientes los que venían a nosotros. Ahora es justo al revés. Son los pacientes los que están en el centro. Enseñamos a las nuevas generaciones cómo usamos la tecnología para estar siempre junto al paciente. El trabajo en equipo beneficia al paciente. Por eso hemos elaborado nuevos protocolos que mejoran la experiencia en nuestros hospitales. La medicina ha cambiado. Nuestra forma de enseñarla también. No importa cuánto tiempo pase. Lo que hacemos nos apasiona. El talento y la vocación son solo el principio. El trabajo en equipo es el camino hacia el éxito. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo. Gracias.